Hey que tal a todos como estan aquí Tech, bienvenidos a un nuevo video de Starlink Battle for Atlas donde vamos a ver el primer mapa completo para el planeta con el cual empiezas toda la campaña en caso que este video les sea útil no se olviden darle like o compartir con sus amigos pero vamos a checar ahora si este mapa el primer planeta que te vas a encontrar se llama Kirite y es un planeta mas o menos como desértico aquí les voy a dejar el mapa completo para que puedan checar todo lo que puedan encontrar sin tener que estar gastando tiempo en desbloquear todos los niveles del observatorio o simplemente paseando por ahí con su nave tengo en cuenta que el mapa va rotando a veces dependiendo de la ubicación y la dirección en la que está puesta su nave entonces puede que no todo sea exactamente igual en cuestión de inclinación así que voy a estar haciendo distintas rotaciones para que lo vean desde distintos ángulos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.